Mi amor, mi buen amor Entra a telemundopr.com y vota por tu favorita ¿Quién se va a llevar los mil dólares del día de hoy? Open Junior Talent Show de Puerto Rico gana Hoy es la final y alguien, estas dos chicas Algunas de ustedes o alguno de ustedes tiene que votar por una de ellas Para que se lleven mil dólares el día de hoy Onfalofobia El miedo irracional hacia los ombligos Mira, no me puedo quitar porque tengo la chaqueta ya puesta y la camisa Pero esta foto me la puse hoy de cómo quedó mi ombligo ¿Quieren ver mi ombligo? Míralo ahí, míralo ahí, míralo ahí Ahí Esto fue hoy, hoy al mediodía Este, quedó nítido, de show, ¿verdad? Quedó ahí No creo que nadie le tenga miedo Y los abdominales también quedaron Ah, porque yo le dije al doctor Hazme los abdominales de una vez Ya que estamos en esta Y los bíceps Bueno, chicas, francés y nazis Vamos a los otros Vamos por 20 dólares más Viene, dice así ¿Cómo se llamó la primera red social? ¿Cómo se llamó la primera red social? Finicuas, intruyanos Alex, la primera red social fue MySpace Creado en el 1997 Y es considerado por muchos como la primera red social moderna Ya que permitía a los usuarios tener un perfil Agregar a otros participantes en un formato parecido a lo que conocemos hoy Y fue el pionero en este tipo de páginas MySpace MySpace Yo tuve MySpace Cierto Eso es cierto, francés Eso es cierto Cierto Nancy, dame un cierto Ella dice que sí, que MySpace fue la primera ¿Eso es cierto o falso? Es falso Ah, ¿y cuál era? Se llamaba sixdegrees.com Y fue creado en el 1997 En su auge llegó a tener 3.5 millones de usuarios Y cerró en el 2001 Diantre, chicas, francés Vamos para la otra, viene Viene, vamos así Esta está buena Mira, francés ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? ¿De qué color es el sudor de los hipopótamos? Debe ser Finicuacistrullano Mira, dale, el hipopótamo es un animal que habita en el África subsariana En zonas con climas tropicales y subtropicales donde hace mucho calor El color del sudor del hipopótamo al comienzo es incoloro Pero a los pocos minutos se vuelve color rosa, rosita Y les protege de los rayos del sol Diantre Es color rosa Francés, Nancy, ¿eso es cierto o falso? Pero cuando sudan, el finicuazo dice que empieza y después termina rosa el sudor Le pone color rosa ¿Cierto o falso? Falso ¿Falso? Sí Ok, él dice que es falso Finicuazo, entrú ya no Alex, es cierto ¡Ah! ¡Francés, Nancy! A los pocos minutos el sudor sí se vuelve color rojo o rosa Es un color rojizo, rosado Chica, vamos a hacer algo, Francés y Nancy Esta es la última pregunta Si me la contestan correcta, le cuadro esto a 100 pesos porque 20 pesos no dan ni para gasolina Está bien Francés y Nancy, última Por todo o nada, 100 dólares ¿Por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? Finicuazo, ¿por qué no podemos estornudar con los ojos abiertos? Mira Alex, no podemos estornudar con los ojos abiertos porque el cerebro envía una señal a los párpados Para que se cierren automáticamente durante el estornudo como un acto de reflejo Este proceso evita que los ojos entren en contacto con los microorganismos que son desechados Impidiendo posibles infecciones en los ojos Bueno chicas, última Cierto Francés, por 100 dólares ¿Eso es cierto o falso? Cierto Cierto Finicuazo, ¿cierto o falso? Es cierto Cierto, se llevaron los 100 dólares, muy bien, gracias por estar con nosotros Mira, la nena, necesito que todo el mundo vote por una de ellas dos ¿Quién usted entiende que debe llevárselos mil dólares hoy en la gran final del Open Junior Talent Show? ¿Quién de ellas dos entra ahora mismo? TelemundoPR.com Y hoy, ya está el mago preparado Y esto me preocupa, Jady ¿Qué pasó? Porque va a ser el truco con Julián, con mi nene Julián Eso va Mago Ay, Dios mío Mago, ¿estamos ready? Estamos ready Mago Lo prometido Estamos aquí Estamos aquí Vamos, Julián Mira, yo voy a hacer antes de que venga Julián, rápido contigo Con un dólar lo que voy a hacer con Julián Te explico, es un billete, no pesa mucho Julián debe pesar más que esto Pero entonces, el billete yo lo voy a dejar suspendido en el aire Fíjate Lo doblas por la mitad Ajá Lo pones un poquito Hacia abajo Lo dejas en tu mano y lo dejas suspendido en el aire Mira, mira, mira ¿Ves? Y no se cae Mira que increíble, como lo hizo Toma, trátalo rapidito Rápido, cógelo Cógelo Y ponlo en tu dedito, cógelo Y suéltalo A ver si no se cae Si se cae Yo espero que Julián no se caiga Entonces, Julián, pasa por aquí Ahí hice una pequeña demostración de dejar algo suspendido en el aire Entonces, Julián, lo vamos a hacer contigo aquí acostadito Lo hacemos Un besito No va a doler mucho Mira, Julián, abre tus manos Julián, te voy a levantar Te voy a acostar encima de la tabla La tabla tiene dos sillitas Que te van a aguantar el peso, ¿está bien? Mantente lo más quietecito posible Yo te voy a cargar A ver si Julián pesa o no pesa Pesa, pesa Entonces, vamos a acostarte Acuéstate ahí Ay, Dios mío Échate un poquito para atrás Listo Aquí estamos Entonces, lo mismo que hice con el dólar Que se quedó suspendido en el aire Lo vamos a hacer con Julián Mira, lo voy a arropar Lo voy a arropar Y vamos a hacer exactamente lo mismo Alex, tú me puedes ayudar ¿Tú recuerdas que yo cogí el dólar Solté una mano y se quedó suspendido? Sí Yo voy a levantar a Julián Sí ¿Lo ves? Ahí está la silla Cuando yo lo levante, retira la silla Dale ¿Está bien? Julián Mira que dice él ¡No! Julián dice que no Ok, Julián, vamos a hacer algo Cierra tus ojos Listo Ale Levanta a Julián Quita la silla Ay, Dios mío Ay, señor Ay Julián, voy a agarrar tus piernas Una Dos ¡Ah! Magia ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? Mira esto Ale, ven acá, sómate, Ale ¿Pero qué es esto? Julián está dormido Y está suspendido ¿Pero está en serio? En el aire Ese aplauso para Julián en casa Que él lo sienta ¡Tira! ¡Pero no lo hizo! Espérate, vamos a traerlo de vuelta Ale, tráete la silla, Ale Tráete la silla Tráete la silla Julián Despierta Y ese aplauso Para Julián Vente, Julián Ay, Julián Mira Me asusté ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es, Julián? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hizo? Haz una pausa Vengo ya Estamos muy ricos, gana Vengo rápido ¿Cómo lo hizo? Está bien Está bien Más 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 Más